Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Ya Timo Uno, dos, tres Pero por qué cuentas así si es piedra, papel o tijera Atrápale Pero Timo que es piedra, papel o tijera, no es las escondidas Y la de piedra, papel o tijera no era esconderse No, la de piedra, papel o tijera era piedra, papel o tijera Pero que me estás contando Sí, mira, por ejemplo esto es Estás en modo Súper Bebé ¿Por qué haces eso? ¡Pero no me pegues! ¡Es cierto! Espérenme, voy a sacar esto de acá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué estás sacando? ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¿Qué bien se siente, mora? ¿Qué bien se siente ser esto, mora? ¿Te estás vengando? No, pero yo no quiero entrar a mi casa Igual, así que, bueno ¡Timo! Estábamos jugando y te pusiste a hacer otra cosa ¿Por qué eres tan tramposo? Es verdad, ¿por qué eres tan tramposo? Pero así el tramposo eres tú, no yo No, porque el tramposo eres tú, mora Yo no ¿Cómo que el tramposo soy yo? ¿Me estás diciendo, hombre? Obvio, yo soy Timo, mora ¿Qué estás diciendo? ¿Y ahora te crees, Vita? ¿Más creando de manera muy lenta? ¡Ah, mora! ¿Por qué yo? Esto lo hizo, Vita Yo no Vita, te puso las murallas por todos lados con su macro ¡Hostia! Vita, lo hizo Lo único que yo hice fue darte mi presencia tan hermosa ¡Ah! ¡Sí! ¡Ven, mora! Yo me fui ahí ¡Ven, ven, ven! Ahora sí Con mi arco salí sola, sin tu permiso ¿Qué? Hola, mora ¿Qué me estás contando? Mira ¿Qué? Tú eres una reina Ven, ven, ven No te veo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí Ah, hola Timo ¿Qué pasó? Tú eres una reina Y las reina Y las reinas necesitan una ¡Morada! ¿Qué? Y dedicándote a un piropo Y las reinas necesitan una corona ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y esta es mi corona? No, es mía Pero yo soy la reina No eres tú la reina Yo soy el rey Porque es una corona de rey Las tres reinas son así Mira A ver Las tres reinas ¡Quita! Ya, a ver Las dos reinas Son así Eso es una corona ¿Qué? Espérate ¿Qué es eso? Una corona Eso es de un inca Eso es de un inca Eso no es de reina Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mora, por favor Me estoy ofendiendo Mira A ver Si adivinas esto Tienes mi respeto, Mora Por favor Mi respeto Hola Colombia Colombia Mañana juega Colombia Mira, mira, mira Ahora A Perú, Perú, Perú Eh, Venezuela Hola ¿Qué puedo decir? Mira Bueno, yo me controlo Es que me confundo con Ecuador también ¿Y esta? Que sea esto Esto no es bandera Esto Eso Japón Perú Eso no es Perú ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes en la cabeza? Es el Perú No, haz bien la bandera de Perú No le enseñes más mal a los amiguitos Y a los bebecitos Haz bien la bandera Esa es la bandera de Perú Esa es la bandera de Perú Ese no es Perú ¿Eso es eso que es? Chicos, díganle en los comentarios Sentimos que esa no es de Perú Díganle cómo es la bandera de Perú Mira Adivina ¿De quién es esta? ¿Qué? ¿Qué es la bandera de Perú? Me doy cuenta que tengo bien activado para verlo de lejos Porque veo todo el pueblo de chocolate ¿Dónde? No lo veo Ni fui Pita, ven baja Pita Pita Espera, yo voy por ahí Ahora ya vengo No, te vas a demorar mil años, Timo Pita y Timo, bajen aquí ahorita Ahora ya vengo Pita He aparecido Pita Hola Pita Pita Le puedes decir a Timo que esta no es la bandera de Perú Esto ni siquiera es una bandera Exacto Timo dice que es la bandera de Perú Y no es la bandera de Perú Y no es la bandera de Perú Mira, yo te lo enseño Si lo rompo queda esto Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ajá Y pam, pam, pam Ya, pero no es tan grande O sea, córtalo aquí Aquí Ahí Ah, no me pegues Ahí está Esta es la bandera de Perú Esta no es la bandera de Perú Viva, Pablo Guerrero Que sí Esta es la bandera de Perú Timo, ¿qué estás haciendo? Ayuda ¿Y ahora por qué hay una cosa? Querían poner esto para bañarnos al frente de Perú Ah, y por qué Estamos en Machu Picchu Ah, no, era una mosca Chicos, vengan Estamos en Machu Picchu ¿Qué? Vean la escultura ahí al frente Las estatuas están ahí al frente ¿Qué? Estamos en Machu Picchu No podría decir que estamos en Colombia porque sabes que falta ¡La harina! ¡La harina! ¡La harina! ¡Mira! Por favor Colombia es el país del... De la harina De trigo De trigo Del café Del café Colombia es del café Sí, hace muy rico café Colombia ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Sabes qué? Hay también rico de Colombia Yo... A mí me han dicho que... ¡Azúcar! De azúcar No sabía eso ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Fiesta! 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 ¡Cállate! Oye Timo Mejor vete con tu papá Estás haciendo tonterías Ya me voy Ya que me están echándome Voy Bueno pues ¡Estás un super bebé! ¡Como siempre! ¿Y entonces cómo hago mi macro? Pues que coge bloques Como cualquier persona normal ¡Vete! Te asusto Te asusto ¡Ya! ¡Vete tonto! ¡Mira tu vuelo! Ya Timo Vete Te asusto Te asusto ¡Vete! ¡Vete! Te asusto Te asusto ¿Qué haces? ¡Me da ternura! ¡Míralo! ¡Míralo Timo! ¡Míralo! ¡Míralo Timo! ¡Míralo! ¡Me da ternura! ¡Y se va! ¡Ah! ¡Me suena la pieza! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Adiós Timo ¡Adiós Timo! ¡Adiós Timo! ¡Sí! ¡Adiós Timo! ¡Míralo Timo Timo! ¡Mita! 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 ¿Qué pensé? ¡Mita! Tú que me conoces, te voy a hacer unas preguntas Sí, una encuesta Me gustan las encuestas A ver si me conoces de verdad Cuatro de cinco, me das un bello Vale, acepto, si adivinas Ok, ¿cuál es mi color favorito? Morado Porque me llame mora, no quiere decir que sea morado Pero, ¿tienes eso de traje? No, es rojo No, es moradito No, es rojo Rojo vino, rojo granate A ver, mira Vamos a hablar de una cosa, mira, mira, mira Vita es rojo, Vita es rojo Eso es rojo chillón Pero este es rojo vino, rojo granate Hay muchos tipos de rojo Pero este es rojo Es muy oscuro, es más oscuro que ese Ya, por eso, como mi traje Es como un tipo medio violetita, pero el tuyo es no tan violetita Chicos, en los comentarios, ¿esto es rojo o morado? Yo lo veo rojo No lo veo morado Quizás tu pantalla tiene más saturación o algo Pero yo lo veo así como más, más sin saturación Yo lo veo rojo Bueno, segunda pregunta Bueno, ya fallaste Hola, tía Lion Hola, morita, ¿cómo estás? Lo siento, estoy aquí Construyendo esto Y lo siento, es que me da mucha risa Porque Vita se ve muy tonto Hola, tía Lion, yo nunca la había visto, señora ¡Oh, cierto! Tía Lion, te presento a Vita Señora, ¿cuántos años tiene usted? Hola, Vita Soy yo, Lion Mira, me volteo Me vuelvo a voltear Y te miro Señora Abuela, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué me dices abuela? Si soy joven Joven como tu ¿Cuántos años tiene? Joven como tu papá Como tu tío Walkie Y tengo 22 ¡Cuántos años tiene! ¡Que tengo 22! Hola Vamos a tomar algo No, me voy Adiós Chao, tía Lion Vita, ven acá Déjala, mi tía Lion Está tonta ¡Ven aquí! Ven aquí Me dio miedo Su voz Era muy grave Ya, ya lo sé Pobrecita Es que está un poquito ronca Ya, otra pregunta ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Eso no lo sabes ni tú? ¿Sí? ¿Qué tengo de mascota? ¿No es tu papá? ¿No? Mi papá no es mi mascota Tengo Hola, humano ¡Sisto! No sé qué es eso Oye, Mora, ¿qué hora es? ¡Ya, es hora! Y todavía no falta la mitad ¡Date cuenta! ¡Gracias! Oye, Vita ¿Cómo no vas a saber cuál es mi mascota? Pues no sé No sé ¿Qué tengo de mascota? ¡Es Tito el gatito! ¡La, la! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! Ya llegó esta pesada ¡La, la, 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 la! ¿Qué haces aquí, Lucy? ¡Hola! ¡Hola! ¡Luces! Esto te ha sido muy incómodo para mí Te quiero, Vita ¡Deja, Vita! No puedo pegarle a ninguna de las dos Porque las dos están como superbebés Vita es mío No es tuyo Pero... Te paré Me parece que te estás comportando como yo No Jamás Me convertiría como tú Yo soy yo Tú eres tú Pero mira Te voy a demostrar algo Ajá Y te voy a decir quién es mejor de las dos ¡Uy, no! Ah, la cenota que se lo olvidó ¡Yo! Soy mejor que tú Oye, Lucy ¿Cómo es que tienes esa estimenta? Es que ibas también, Lucy Escúchame Escúchame, Lucy Y hoy día Antes, hace unas... Yo estoy escuchando que las dos dicen exactamente lo mismo ¡Bum! ¡Vita! ¡Bum! ¿Por qué te estás copiando de mí, Lucy? ¿Por qué quieres ser como yo? Mira, tengo una paleta también No tienes una paleta No Es una paleta Yo soy la única mora Soy única Yo soy la única mora Yo soy la única mora ¡Vita! Escúchame, Vita ¡Vita! ¡Escúchala! ¿Verdad que yo soy la única mora? ¿Es verdad que yo soy la mejor? ¿Es verdad que yo soy la mejor? ¡Ya soy la única mora! ¡Ya tiene un unicornio! ¡Ya soy mara! ¡Ya soy mara! ¡No! ¡Tú eres la impostora! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Mila! ¡Sí, eres impostora! ¡Ya hay una más! ¡No te acuerdas de mí!